El gran reto no es el de evaluar por evaluar, sino qué uso se le da a la información que deriva de una evaluación, cómo se traduce eso en una mejora de la política pública, dependiendo de la materia que se esté evaluando. Uno de los elementos importantes y que yo destacaría inclusive a nivel nacional como una gran práctica es el abrir el tema del sistema de monitoreo y evaluación a la ciudadanía en general y a la opinión pública.